No, 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 no Buenas noches, bienvenidos al carnaval Para el distrito de Chamartín, para la Prospe, es un orgullo acoger este año al carnaval de toda la ciudad de Madrid Tanto aquí en el parque de Berlín como las calles de nuestro distrito, las calles de la Prospe Van a acoger durante estos días las actividades del carnaval Mañana a las once aquí mismo comenzaremos con el inicio de nuestro desfile de carnaval Al que espero que todos, todas vosotras podáis participar Este carnaval cuenta con la colaboración de muchísimas personas a las que debemos de agradecer su trabajo y su compromiso Las asociaciones de padres y madres de los colegios, las asociaciones de vecinos que han querido colaborar con nosotros también este año Como lo vienen haciendo todos los años Identifica mucho que tiene que ver con la tradición de la Prospe, con su tradición cultural Con lo que hizo un referente en toda la ciudad, incluso más allá de la ciudad Así que con todos vosotros, con un fuerte aplauso, vamos a saludar al grupo, a Viadordro y a sus obreros especializados Que nos van a dar el preón de estos carnavales ¡Viva el carnaval! Poneros todos vuestras máscaras Estamos preparados para el carnaval 2019 Mutantes de Madrid Habitantes del Distrito de Prosperidad Punta de origen de la Viadordro Vecinos, vecinas, seres no binarios Robots, drones, tibos Hoy estamos aquí para celebrar el acontecimiento que, una vez más, todos esperamos Hoy comienza la batalla que nunca termina El enfrentamiento que subyace en el inconsciente colectivo ¡Saludemos a nuestros campeones! En un rincón, nos encontramos a Don Carnal Defendiendo el manto de la crítica, las páscaras, los disfraz, el ruido, la exuberancia, el conocimiento, la consciencia, el humor, el riesgo, la fantasía, la igualdad de género, la revolución Para enfrentarse y vencer Por sólo unos días a Doña Codesma Defensora del ayuno y la quinta y tercia, la incoherencia, la sumisión, el pasado, la superstición, la tradición El silencio, la rigidez, las viejas clases, el viejo orden, la voz de su abo Contra la sumisión femenina, la justicia, la violencia, el malto, a los caducos estamentos necimonónicos Doña Codesma, no se queda atrás Ella es el barco contra la tierra, el pudor, la austeridad, el silencio, la humildad, la prudencia, el recato, el sacrificio, la serenidad La cabeza tancha, y la mirada al suelo La culpa, la culpa, la culpa, nuestra tantísima culpa Los viejos rituales, la aceptación ciega, el discurso del mercado de valores Codesma, en menos de dos entreten sociales Teorico ¡Suscríbete!